Ya lo podí, ya podí y me dijo Kike, ya podí y le dije Y ese día hicimos, ¿cuánto lo hicimos Kike? Poquísimo hicimos botear 30 mil cada uno Por ahí estoy, ¿verdad? Y estábamos nosotros así en una copesa Y viene una señora así, novia, y nos dice ¿Qué? ¿Qué le cantemos? Y le cantamos las dos músicas Y le matamos a yo la señora Hola No, ese no es Bueno Bueno, pero lo que sí que La señora nos dijo para irnos a cantar en su radio Y al otro día nos fuimos a cantar en su radio Y la señora nos contó Que ese día cuando nosotros ya Yo vamos a venir, yo vamos a soltar Dice que cuando nos miró a nosotros Una señora del mundo Cuando nos miró a nosotros dos Dice que vio una luz blanca así En plan de sienta hacia nosotros dos ¿Verdad Kike? ¿Verdad Kike? ¿Es cierto? ¿De verdad? No, de verdad No, de verdad Yo les quiero decir algo Cuando ustedes están Cuando ustedes están santos Y puro delante del Señor Y buscan en la presencia Que va a agradar al Señor El Señor La palabra de Dios Dice lo que es tu testimonio No, ella lo va a hablar por vos Y ese día adelante Nos quedamos sorprendentes Así, o sea Atónito Y bueno Yo quiero que se levante En todo el grande Y le quiero hacer una pregunta Dios Dios le dio a ustedes su pierna, ¿verdad? Zapateno vos ¿Cuándo voy a zapatear? ¿Eh? Para la chacaña de diablo Pero la chacaña de diablo ¿Y cuánto tiene hermano? A ver, llámenos las palmas ¿Y cuánto puede mirar arriba? Ven a las estrellas, ¿verdad? Dios creo, ¿verdad? Y así se llama la música Dios creo Yo quiero que con su mano Agan las palmas Amor Dice Dice Miro las estrellas Miro el universo Miro el elefante Y miro el delfín Miro mi carita Y miro mi nariz Miro varios cintos Que me hacen feliz Miro el cielo y el sol sonreír Si el solcito caléntame aquí Miro la luna clarita feliz Y una lunita alúmbrame aquí Miro el ouvido Miro el otro Escamos la banca para darnos la recón Leche lo recón Leche lo para que quiera el sol Mandéu' Gucci El solcito cal 한번 a ver su belleza Y suave con ella para que haya cal Un apollito dice pío, 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 y mi corazón dice pan, pan, pan Y recuerdo el día cuando ya lo vi, me pido a los ojos y me dijo así Yo te di las manos, yo te di los pies, te di la alegría para sonreír Para sonreír Nos creó la vaca para darnos la leche, nos creó el cielo para que vea el sol Nos creó mis ojos para ver su belleza, yo digo quita para casa, león Y caza la vacía junto con el elefante, cada día también canta el lerón Un apollito dice pío, 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 y mi corazón dice pan, pan Nos creó la vaca para darnos la leche, nos creó el cielo para que vea el sol Nos creó mis ojos para ver su belleza, y son mi boquita para que Canta la vaca junto con el elefante, cada día también canta el lerón Un apollito dice pío, 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 y mi corazón dice pan, 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 pan Y canta la vainilla junto con el elefante Canta el caballito, también canta el león Los pollitos dicen pío, 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 pío Y el corazón dice ron, don, don Hasta que sea bonito Nosotros somos jóvenes que no pasa nada Aleluya